Vale, vale, vale chicos, ya tenemos una nueva copa para jugar en Fortnite, bueno, que va a ser ya pronto Que es la copa de Ghost Rider, va a ser igual que la copa de Daredevil, va a ser en modo KO Marvel, los tops para poder ganar la skin Va a ser en trio, top 800 en Europa, top 500 en Costa Este, top 200 en Costa Oeste, top 200 en Brasil, top 100 en Asia, top 100 en Oceanía y top 100 en Oriente Medio Sistema de puntuación El que gane la partida se llevará 25 puntos, top 2, 10 puntos, top 3 al top 4, 5 puntos, top 5 al top 8, top 3 puntos te dan Y del top 9 al top 16, 1 punto Es como muy parecido, va a ser en trio muy parecido a la copa de Daredevil, solamente que está en esta skin ahora, la de Ghost Rider Que bueno, está bastante buena, no me quejo Y es el día 4 de noviembre, la hora no sé, creo que va a ser a las 6 de la tarde ahora Chile, creo En región Brasil, así que ahí ustedes pueden verlo, así que ese es el video informativo sobre la skin Espero que te sirva este video para que puedan, no sé, comentarlo a tus amigos y ya sabes Con eso me despido, adiós chicos